buenos días me estoy conectando para una de las pocas veces que me conecto para hablar en serio y es sobre una situación que estoy viviendo en este momento que desde por la mañana me han empezado a escribir varias personas a decirme mira lo que publicó este tipo de ti el sujeto que a mí no me molesta desde que yo me fui de cuba desde que me votaron de cuba no que me fui desde que me votaron a mí porque después que te dejan sin trabajo si te dejan sin sustento para tu poder criar a tu hija de un mes de nacida y a tu madre enferma sin trabajo madre alfabetizadora madre que creyó en esa revolución desde temprano que se fue con 14 años alfabetizar y que ganaba menos de 10 dólares 8 dólares por 30 años al mes y lo que tuvo en su vida fue un tocadiscos y un televisor en blanco y negro y después le dio un derrame celebrar trabajando en una escuela le dio un derrame celebrar trabajando en una escuela porque todos los profesores en el periodo especial no iban y ella pobrecita dando para la clase en primer grado en segundo en tercero y era la directora hasta decir sin comida sin agua en la habana vieja que vivíamos un sexto piso en la habana vieja con dos muchachos sin dinero con ocho doscientos pesos mes cuando una caja de cigarros valía 150 pesos y le dio un derrame celebrar porque no dejó de ir a la escuela y después nadie fue a su casa a ver si ella tenía comida a ver si le hace falta la medicina olvidada por completo nadie educación ni un ni los amigos ni los maestros ni nadie fue a apoyarla y mi madre viviendo un cuarto piso en un sexto piso la habana vieja que era un cuarto piso pero es como si fuera un sexto piso normal de lo alto que era no podía subirle en la escalera y tuvo siete años llorando a la gente vivienda para que le cambiaran la casa directora de educación en baracoa directora de educación de escuelas primarias en la habana y nunca a mi madre se le reconoció ni nadie fue allí a decirle mario genio usted dio la vida por esta revolución dio la vida por esta por el ministerio de educación vamos a hacerle este este presente aunque sea cambiarle la casa para un caso en bajo y tuvimos que cambiar la casa al final se la cambiaron después de siete años está llorando leí a la gente de vivienda y veía como la gente daba dinero y le cambiaban las casas y de hacer de todo entonces esa madre enferma la mantenía yo con mi trabajo en cuba la chivaterría de facundo fue una serie cómica que yo hice que cada vez que el gobierno sacaba una medida como lo hacemos todos los humoristas le damos cuero a eso inventamos las medidas anteriores y las chivaterrías anteriores estaban más fuertes todavía porque las pueden buscar en mi canal de youtube andy basque que la chivatería esa que hice yo cuando sacaron la lo de los apagones fue duro cuando la pelota fue dura la de cuatro caminos fue la más floja y yo lo único que hice repetir lo que dijo el noticiero de una forma que con sátira y humor a pero que cuatro caminos quien lo había reparado los saltos jefes de cuba me entiende y le molestó porque juan juan almeida me lo dijo que fue un general que le cayó mal y mandaron para la televisión en la televisión se cagaletearon todo porque todos son unas putas son unos maricones me entiende porque no tienen los cojones que tienen que tener para decir yo no lo voy a votar bótalo tú porque la gente de la televisión ninguno quería votarme ni el jefe de la televisión ni del rc rt ninguno quería votarme porque ellos saben que viene cuenta un programa que le gusta a la gente un programa que critica pero lo hacía muy bien como muy pocas veces hubo en cuba un programa que es criticar y lo hiciera tan bien y ninguno de ellos quería que se acabara vivir de cuento y dijeron si sacaba facundo empezaron con un escritico en el grama el humor y no sé qué cosa que están criticando al personaje que criticaba a los jefes y vinieron entonces no tienen lo que tienen los hombres para decir hacerle mira yo soy el dueño de esto aquí te voto y te vas y yo hubiera venido tranquilo fueron meses y meses pensando quién será quién será quién será quién será el que me habrá votado porque pero le quiero decir y esto no lo voy a borrar lo voy a dejar ahí le quiero decir desde el fondo de mi corazón que que no es mentira ni como hipocresía ni con coño como se llama eso con ironía el que me votó de la televisión le doy las gracias le agradezco infinitamente viene para este país donde mira esto es un estudio de televisión privado privado valorado en más de 60 millones de dólares mira privado esto es particular aquí nadie me dice déjame ver el guión el guión ante tu actuar hago lo que me da la gana no tengo que darle explicación a nadie carlucho no sabe lo que voy a hacer allá adentro en ese estudio él no lo sabe ni me preguntan qué vas a decir ten cuidado con esto ten cuidado con aquello eso no existe en este país no existe y dirán coño que le habrá pasado antes y les voy a explicar qué me pasó desde que me fui he recibido mensajes gente diciéndome perro diciéndome allá los amos que te van a no sé qué ahora te comerán los biles los biles para lo que están viendo quizá en cuba no saben qué es lo que son las cuentas que tiene que pagar les digo a todos los que también dijeron no este va a estar dos meses los dos meses cuando ya no rinda lo van a votar y lo veremos limpiando piso en miami si me votan hoy de aquí si me votan hoy de aquí mira de univista tv me voy a limpiar piso pero con tremenda dignidad y no tengo que pasarle la lengua por las botas a nadie déjenme tranquilo yo estoy enterado ahora pero esto es mi vida muy feliz no me regalaron un carro cero millas lo que no iba a haber nunca en la vida donde nació mi mamá y se iba a morir sin ver y toda la gente en cuba nunca en la vida en toda su vida de que nacen se reproducen crecen se desarrollan y mueren nunca no tenerlo nunca van a tener la posibilidad de montarse en un carro cero millas montarse nada más y dar un pasejito no la van a tener la posibilidad me lo regalaron me pusieron un seguro pagado del carro por cinco años regalado me regalaron una casa nueva regalar no me hablen más si les duele tanto yo nunca en la vida está está ostentando jamás he venido a eeuu más de 15 veces con vivir de cuentos los muchachos de cuentos y yo jamás hemos puesto fotos comiendo mira viste al principio quizás si lo hicimos un día para joder y para la familia y esas cosas pero después incluso las borramos porque eso no nos gusta a nosotros pero fíjate lo que te voy a decir si tú me vas a ver porque sé que tú me vas a ver el que dijo yo no lo quiero más en el icrt gracias mi hermano gracias porque me ha dado y pronto les vengo con una noticia que voy a pedir permiso a ver si la puedo decir que se van a morir de envidia porque voy a tener siendo tú jefe general presidente no sé quién fue voy a tener en mi vida lo que tú nunca vas a poder tener ni tu familia ni que esté haciendo lo que esté haciendo ni robando pero no es contra ti este vídeo me empezaron a decir gusano me empezaron a decir traidor y yo digo a quien traicioné a los que me votaron y me dejaron sin comida y sin sustento por mi familia yo no traicioné a nadie yo vine para donde me dieron trabajo yo vine para donde me dijeron ven que las puertas aquí están abiertas dijeron para los que dijeron claro ahora va para allá con los personajes que salió aquí le agradezco mucho a nachi el director de vídeo y cuento a todos los compañeros bien por haberme dado la oportunidad por haberme dado las herramientas los personajes los creé yo entendiste y los desarrollé gracias con la ayuda de ellos vine para acá y verdad que empecé con esos personajes pero he creado cuatro cuatro nueve tengo tres en plantilla que no me dejan sacar lo que al lucho me dice dosifica seres no me deja sacar lo creado cuatro personajes cuatro personajes creado nuevo armando cao salí por aquí la gente no me conocía un éxito total no se parece en nada al otro que cree amor e h una mujer siempre quise hacer de una mujer porque un actor siempre tiene que hacer de todo y yo de coño nunca había podido hacer una mujer mi talia la maquillita me dijo ven para acá hice una mujer tremendo éxito también no es una persona que me ha escrito y me ha dicho que no que no le ha gustado ahora crear armando cao no a el pólito el otro día salí aquí y nadie me conocí un tipo y me quería se quería fajar conmigo por completo diferente diferente por completo en todos los tres personajes nunca en mi vida yo ha guajeado ni he hecho una cosa de estas diciendo eso pero hoy me toca decirlo y no vamos a hablar de lina la jabá con más de 13 millones escúchame bien el que me votó 13 millones de reproducción en tiktok de la gente que me imitan entiende entonces no me vengas a decir a mí mi hermano ahora que se levanta hoy por la mañana va a ser un tipo que se llama jesús garcía que vive en santiago que no sé de qué coño es ese hombre yo le dejé el link ahí para que ustedes me hagan el favor de que compartan esto y compartan el link que ese señor me pone a mí una foto y me pone un puño arriba y otro puño abajo con la bandera cubana y una foto de fidel al lado y dice pensé mucho en poner esta foto del traidor al lado de nuestro comandante pero tiene el puño tiene el puño de la bandera usted es un usted aguantame es jesús usted es un cingao mira donde se lleva la bandera maricón mira donde se lleva la bandera mira ahí se lleva la bandera no en un post de pinga con un puño arriba y un puño abajo yo sé cuál es el mensaje de cingao y mi hija y mi mujer están en cuba porque me lo recordaste bien en el pueblo pusiste tiene su mujer en cuba y a su hija que la revolución se la está cuidando el mensaje lo que esté perfecto yo sé que no le van a hacer ni pinga mi mujer ni mi hija yo sé que no lo van a hacer lo tuyo es tratar de intimidarme y de que yo me ponga así ahora me voy a poner así en dos minutos yo me calmo me entendiste cingao hijo de puta gusano eres tú porque puse toda la foto y si tú eres hombre verdad y tienes pinga de verdad tú no vas a borrar la foto tú no la vas a borrar para que el pueblo entero vea quién eres tú comiendo mcdonald's con tus hijas mira coño tus hijas que dios la bendiga y que ojalá sepan hacer doctor y salven mucha vida y tu esposa porque no ojalá no tengan la sangre que tienes tú mala está mencionando más mi hija mi esposa que si la revolución la está cuidando la revolución cuida tus hijas que son las que se pueden meter en el hotel meliá santiago con sus amiguitas a comer ahí no dejan ni pararse en la puerta de una gente en la calle donde tú estás en todos en todos los hoteles de cuba en el extranjero comiendo mcdonald's en el yuma en el yuma donde tú criticas tanto el capitalismo con una carne diciendo mira la carne cuando estoy aquí pienso en cuba pienso en cuba habrá llegado al picadillo tú te estás burlando del pueblo cubano cojones no yo tú te estás burlando del pueblo cubano porque hay mucha gente que no va a volver en toda su vida no va a poder vivir ni un por ciento como te lo puse después tú y si eres hombre déjalo ni un por ciento va a poder vivir como tú vives me entendiste como tú vives mira la foto los hijos de de los 15 de tu hija con que casi se lleva a la mesa con otro piso quien coño pago eso los trabajadores cubanos hijo de puta tú eres un singao tú eres un singao y eres un vividor de la revolución y ojalá a partir de este vídeo te investiguen para que vean que tú eres el gusano que estás viviendo verdad lo que vive de lo que trabaja la gente me entendiste y me perdonan las palabras nunca me había dicho nada más las palabras del público yo estoy diciendo aquí abajo está el post para que la gente lo vea en mi página facundo vivir de cuentos usted si es un gusano socio yo yo lo único que he hecho es trabajar en toda mi vida trabajar nada más no le he hecho mal a nadie cuando él y estas cosas no se hablan y las voy a decir hoy pero va a ser el único día en mi vida que voy a hablar así cuando el tornado cuando el tornado en lujano al otro día por la mañana estaba allí ayudando a la gente recogiendo escombros de mi bolsillo compré 200 latas de leche evaporada de la repartir la policía quería que se la llevara yo por un puesto mando le dije la voy a repartir yo y la repartir yo ahí está en la foto en mi casa y un día la voy a publicar y la gente me decía en el tercer día que fui tres días pegado después fuimos de cuentos llevamos mucha comida y le entregamos allí viste que una foto mía en facebook haciendo eso no no viste foto mía yendo a los lugares de embarazada trabajándole actuándole sin un peso verdad tampoco las viste tampoco viste las fotos mía yendo a los lugares donde los ciclones se habían acabado con la gente no las publicamos mío porque lo que se hace de corazón no se publica me entiende tampoco viste las fotos mía en el barrio de lujano regalándole una actividad a las personas que no podían ir a verme cocorrido que valía cinco dólares ese es andy basque socio y voy a seguir trabajando si les molesta mi éxito que he pegado cuatro personajes tengo tres por pegar arriba en el camerino jódense ese es andy basque voy a seguir trabajando y eso lo único que hace yo en mi vida hacer reír no voy a dejar de hacerlo al que me votó gracias de corazón son las nueve de la mañana para que después nos digan nada está más endrogado yo no uso droga lo más que me tomo son cerveza estela entiende esto es la soberbia nada más por haber mencionado a mi hija y a mi esposa no te metas con la familia de la gente seré sea un brito tíreme a mí solo no te metas con la familia de la gente yo no me meto con tus dos hijas que ojalá dios las bendiga hasta el día de su muerte que les dé vida larga que les dé inteligencia para que sean doctora como tú quieras y salven vida pero no te metas con las hijas de mi hija seré con mi hija y con mi mujer yo no me metí con nadie lo único que dice fue recogí mi chile callado a mí me votaron de cuba en diciembre yo vine para este país y en y yo salí en febrero aquí en mega tv una televisora nacional americana en el yuma entero me conoce la gente en el mundo entero por qué molesta tanto cojones si lo único que voy a trabajar si me votan de aquí tengo que irme veo para limpiar piso voy a limpiar piso con dignidad porque en la van a vendir carne pan con puerco y vendí y limpie bote y cuide baño en copelita 25 molecón hacer no se meten más conmigo déjenme vivir les molesta tanto que me haya cogido la gente de univista tv les molesta tanto que me hayan regalado un carro que me hayan regalado una casa les molesta tanto que cuando yo tenga mis papeles voy a cobrar en una hora lo que cobraba mi mamá en un día en un mes fíjate para que tú veas en un mes lo que cobraba mi mamá yo en un mes cuando yo tenga mis papeles y me pague en un mes voy a cobrar lo que cobró mi mamá en 30 años en educación en cuba no joda chico va a ponerme tú con un puño con la bandera cubana respeta tu bandera mira maricón respeta mira donde la tenemos mira y aquí grabar en mi cuerpo perdónenme todas las personas por las malas palabras prometo nunca más en la vida decir una mala palabra como nunca más antes le he dicho harán mucho a mí no me gustaba envidirte cuentos pudiera habernos lo gustado pero porque no me lo dijeron antes después que entonces me fui es que no le guste sean hipócritas no sean tan lamebotas como son tengan un coño dignidad de cuando yo digo hoy aquí no entra nadie con nasabuco después dijeron hay que entrar con nasabuco bueno si puede entrar con nasabuco no sean tan 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 carnero compadre ten ten dignidad obama un hijoputa presidente de eeuu malo dijeron obama en cuba todo mundo hay obama buena cómo está usted se fue obama obama es malo obama es malo ten dignidad dilo por ti por tu corazón brother por eso vine a este país y yo vine para este país y estuve tres meses trancado no me fui para telematista diciendo a mí me mataron y me causaron allá y a la mujer mía la están acosando mi mujer no la dio a visitar nadie la tienen tranquilita nunca nadie porque también decían ya lo veré dentro de unos días diciendo a su mujer la están acosando a su mujer la están vigilando la seguridad mentira nada eso ha pasado y sé que no va a pasar porque no tiene culpa de nada y que dios quiera que no pase que dios quiera que no pase pero coño déjenme vivir hacer si lo único que yo hice en cuba fue trabajar y trabajar y todo que me conoce trabajar y trabajar y trabajar no parar de trabajar llego a este país me dan la oportunidad de trabajar me dan la oportunidad de ganar en una hora lo que yo gano en cuba en un año cojones déjenme vivir saquenme dejo ya esperen a que me voten de aquí estoy trabajando limpiando piso en guerma para que vaya y me tienen fotos y mira cómo está pero estoy bien y le jode jódense ustedes si les molesta seré a todas las personas buenas que están mirando este vídeo les digo de corazón perdónenme por las malas palabras perdónenme por la actitud y el malestar que me siento me siento mal porque sentí eso como una amenaza de ese gran hijo de puta pues nada más por nada más porque estoy muy tranquilo y muy feliz tengo mi madrecita aquí cuando yo termine mi papel y reclame mi mujer por mis derechos que me tocan en este país la traeré perfectamente y se acabó entendí y se acabó pero lo único que le pido que me dejen vivir no me meto con nadie no se metan conmigo no que se está hablando mierda yo no hablo mierda si todos los personajes míos no hablan de cuba ninguno nomás que facundo y facundo repite lo que dicen allá salgo el otro día y digo oye mi presidente dijo que la limonada la base de todo no se está burlando no lo hubiera dicho papá no hubiera dicho ese disparate no tengo culpa yo la tienen la gente que lo dejaron que saliera igual que el otro loco que salió que si la rutina que si le esto la eso coño eso no es culpa mía es culpa de ello no más cojan más conmigo déjenme vivir es lo único que pido déjenme vivir ya no estoy en cuba ya dice coño ya salimos de él es lo que querían que me fuera ya me fui para la pinga no me resinquen más la vida cojones déjenme vivir es lo único que pido que me dejen vivir perdónenme todo por las malas palabras ni una más chao